Bueno, ¿qué tal? Todos sabemos ya de tu vida, ¿verdad? Un poquito de... ¿Por qué ser cómplice de los personajes? ¿Qué quieres preguntarnos? Bueno, pues... Y decidimos de... Dejar un día... Muy bien, ahí está. Una decisión valiente de afrontar hasta el final. Bueno, ¿me entiendes? Sí, sí, eso es el EF de ser acto. La persona... ¿Puedes preguntarnos, ¿verdad? Voy a preguntarnos. ¿Tienes que quedaría dentro de lo sujeto? Vale, bueno. En el año 2005, el 7, la fórmula del 10, el 8. ¡Voy a ti! ¡Voy a ti! ¡Voy a ti! ¡Vamos a ti! ¡Vamos a ti! ¡ has borréndame! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias.